Ahí viene esta rata del pollo otra vez ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo soy libre de expresarme, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo soy libre de expresarme Esta rata viene a pedir el voto otra vez Y no echaron el pavimento ahí Se quedaron con el dinero Se quedaron con el dinero Ahí viene otra vez el diputado Pollo Castelo A volverse a quedar con los 500 mil pesos del parque No lo saca No lo saca Bandido ustedes Ustedes, el Pollo Castelo Se quedó con los 500 mil pesos De la unidad deportiva Yo se lo puedo demostrar A ver, dígame lo contrario Demuéstremelo usted lo contrario Los 500 mil pesos, un año, cuatro meses Lo de la carretera Y ahí viene a pedir el voto otra vez ¿Otra vez? ¿Me vas a agarrar? Agárrame, no le hagas, agárrame Ese señor de anaranjado dice que me va a agarrar El de sombrero dice que me va a agarrar Dice que me va a agarrar ¿Qué? Porque estoy diciendo del Pollo Castelo Se quedó, yo lo compruebo Y tengo grabación de él De los 500 mil pesos Tengo un video Ahí viene otra vez a pedirle el voto Aquí a los poloyaquenses Para volverlos a sangrar